¡Ja! 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 El año 68 marca el punto de partida Cuando el capitán Van Puerta cambió para bien su vida Y así nació el ministerio Llamado a la luz del mundo Predicando el evangelio Con un éxito rotuto Eso hace 40 años ¡Eso! Con otras fronteras La palabra va llevando Aquí está la luz del mundo Predicando por doquiera Y por eso digo yo La luz del mundo yo soy Ay Jesús soy en ella La luz del mundo yo soy Y conocerás a Dios La luz del mundo yo soy Ay todos ojos le verán La luz del mundo yo soy Eso Aquí está la luz del mundo señor Saludos para todos los hermanos de la luz del mundo Eso Y eso es ¡Eso! 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 El hermano Jaime Puerta La luz del mundo yo soy La luz del mundo yo soy La luz del mundo yo soy A ver ese aplauso no lo escucho ¡Eso! 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 Cosas de Dios Las tiene en primer lugar Aquí está la luz del mundo Predicando por doquiera ¿Cuántos son la luz del mundo?